Olvídate de mi Lo bueno ya viene Olvídate de mi Cariño no esperes Olvídate de mi Tu no me convienes Engaño, falsedad Es todo lo que tienes Olvídate de mi Que me olvide de ti Vaya Olvídate de mi Ya me olvide de ti Olvídate y olvídate y olvídate No quiero saber de ti Olvídate de mi Ya me olvide de ti Pero camina por aquí Pero camina por aquí Pero camina por aquí Y no quiero verte más por aquí Olvídate de mi Ya me olvide de ti Llora, llora Como yo lloré Cosa buena Ahora me olvido de ti Olvídate de mi Ya me olvide de ti Pero mira, 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 mira Y ya me olvide de ti Vaya para mi gente Vaya mamacita Olvídate de mi Olvídate de mi Ya me olvide de ti Después de, después de tantas peleas Ahora vuelves hacia mí Olvídate de mi Ya me olvide de ti Mira, 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 mira No quiero verte Y el retrato por aquí Olvídate de mi Ya me olvide de ti Cariño, no esperes Tú no me convienes Cariño, no esperes Tú no me convienes Olvídate de mi Ya me olvide de ti Mira, 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 mira Mira, 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 mira Gracias por ver el video.